Ya estamos de regreso con el retiro virtual de Ministerio Sevenecer. Gracias apóstol Sergio Enríquez por darme este privilegio de acercarme de esta manera a este púlpito que él nos permite estar. Gracias apóstol por esa confianza que ha depositado en mí. Espero no defraudarlo a usted y más que todo al Señor. Yo quisiera que usted en su hogar me acompañara en oración para pedirle a que sea él el que envíe esas palabras a través de mi boca y esas revelaciones por el Espíritu Santo para que usted pueda tener su porción y disfrutar ese alimento espiritual. Padre en el nombre poderoso Jesús aquí estamos delante de tu presencia Señor, dispuestos Dios mío en nuestro corazón. Señor adentrarnos otra vez a tu palabra, escudriñar en ella Señor aquello que es necesario para nuestra vida Señor. Mira a tu pueblo Padre que está atento, está conectado Dios mío a través de las diferentes plataformas Dios Santo en el nombre de Jesús. Bendice sus vidas, bendice sus hogares Señor Santo en el nombre de Jesús a toda su familia. Bendice a cada iglesia Dios mío que está bajo esta cobertura preciosa Dios mío y a todas las demás iglesias donde se predica tu evangelio y se muestra la verdad de tu palabra Señor. Gracias en el nombre poderoso a Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Yo quisiera hermano y hermana que está poniendo atención que consideramos algo muy importante que a mí me llama la atención siempre cuando el apóstol hace una proclama y es todo aquello que él explica previamente para que podamos nosotros llegar a un entendimiento y disfrutar ese principio establecido a través de esas palabras proclamadas a través de su boca de parte de Dios. Hay algunas cosas que quizás pase uno desapercibido cuando él lo hace pero cuando nos vamos adentrando poco a poco vemos la grande enseñanza que hay en esto y por eso mismo, por ignorarla de dos maneras como se ha visto siempre o sea no conocer o no tomar en cuenta lo que está allí Yo en esta ocasión he sentido el Señor tomar ese capítulo que fue explicado ampliamente aunque fueron muchos versículos pero también tomar ese capítulo y ver lo que está previo a esa declaración extraordinaria, apostólica y profética veo hoy que esto nos está marcando un tiempo extraordinario y es el tiempo en que nosotros tenemos que ver cómo recuperarnos en primer lugar y seguir adelante para poder recuperar todo aquello que quizás hemos perdido o que dejamos que el enemigo nos haya arrebatado es impresionante todo lo que se pueda ver y los ejemplos bíblicos cómo nos muestran esto, lo extraordinario que es esto Yo veía en 1 Samuel 14 un ejemplo muy importante y está en la figura de Jonatán y que puede servir para todos nosotros y creo que lo que él experimentó después de una batalla podemos experimentarlo nosotros cuando nos acercamos al Señor cuando peleamos las batallas espirituales la Biblia nos muestra que de alguna u otra manera él perdió su vigor, perdió las fuerzas pero también nos marca algo y eso me hace ver a mí la pérdida de una visión porque perdió el vigor en sus ojos nos muestra la palabra pero lo precioso es que él ya en el campo y creo yo que dirigido por el Señor por lo extraordinario que era este varón para Dios en ese momento y para lo que iba a ser usado más adelante Dios le muestra según la palabra un campo un campo que literalmente dice de miel todos creo yo, los demás lo vieron pero él si le puso atención y cuando él lo tomó cuando él lo tomó dice la palabra que se recuperó recuperó sus fuerzas puedo imaginar también por todo lo que se puede ver que recuperó su visión y a partir de ahí me imagino aunque no está nada escrito nada lo detuvo nada lo detuvo a partir de ahí es extraordinario porque él tenía un llamado muy fuerte para hacer la obra de esa manera defendiendo al pueblo del Señor y necesitaba la recuperación de sus fuerzas y de la visión porque dentro de la visión sabía que Dios le iba a marcar las estrategias para dar el siguiente paso para poder pelear las batallas que se le avecinaban a él y es extraordinario porque lo que leí en Isaías 58.1 me hizo pensar en un posible título para este tema y ese título dice realmente de esta manera que podría ser como una declaración una declaración que puede salir de nuestra boca y es lo que usted en este momento está leyendo esa declaración y lo puse entre signos de admiración como dándole énfasis diciendo diciendo no te detengas porque tu recuperación viene pronto y es interesante esto porque en el mismo capítulo donde nos habla con respecto de que la nuestra recuperación viene pronto ahí mismo en el versículo 1 podemos ver esto definitivamente lo que le estoy tratando de explicar y realmente suena a una declaración aunque así a simple vista quizás no tanto pero yo utilicé esta como una orden de parte de Dios para poder instarlo a que usted mismo declare para para su vida y para los suyos no te detengas porque tu recuperación viene pronto y vamos a ver de otras maneras otras formas que la palabra nos muestra y veamos esto como está escrito de que manera está escrito como empieza a relatarse aunque hay muchas cosas extraordinarias ahí en ese capítulo 58 porque empieza diciendo clama a voz en cuello no te detengas es interesante que esta versión de las Américas lo pone lo divide por una coma y podemos considerar de esa manera entre metí dentro de esto el término hebreo que define a clama que es cara y que habla de proclamar pero por su sinónimo de proclamar nos habla de declarar aunque hay algo muy importante acá está siendo ordenado a un siervo y que tiene que declarar lo que el pueblo de Israel estaba haciendo porque de esa manera ese pueblo se estaba deteniendo al haber entrado en desobediencia delante de Dios se estaba deteniendo como que estuviera atrincherado y no es bueno que en estos tiempos haya un pueblo que se atrinchere o ven viéndolo de esta manera se acomode y de esa manera si está en la posición de cabeza a casa detenga a toda su familia entonces cuando nos trasladamos al versículo 8 nos damos cuenta esa proclama extraordinario porque después de quizás haberse recuperado podríamos leer los demás versículos es donde dice entonces tu luz despuntará como la aurora y tu recuperación brotará con rapidez delante de ti irá tu justicia y la gloria del Señor será tu retaguardia de ese cuenta que consecuencias hay de entrar en este ambiente precioso de entrar con fe para poder ver que cosas tenemos que recuperar ahora el asunto es que si no nos vamos más allá podemos ver a través de términos hebreos que más el Señor quiso decirnos cuando revisé el término hebreo chazak de donde se traugo detengas vemos que nos habla de restringir o abstenerse por implicación dice rehusar estorbar o refrenar o retener el diccionario Dios del hebreo bíblico habla de contener y reprimirse también ahora el asunto es que al revisar otras versiones como la biblia en lenguaje actual latinoamericana perdón dice ahí grita con fuerza y sin miedo y hay una razón para esto porque cuando decidimos no detenernos es porque ya estamos decididos perdón convencidos a quien seguir y que seguir y para eso realmente necesitamos como le dijera armarnos de valor y lo veo de otra manera también porque los retos del señor son extraordinarios también tremendos le decía lo veo cuando alguien se le acerca al señor un maestro de la ley y le expresa maestro te seguiré donde quiera que vayas usted lo puede ver en mateo 8 19 pero la respuesta que recibió nos pueden marcar cosas muy importantes porque le estaba mostrando a que tenía que enfrentarse y a que se estaba enfrentando el señor y si él estaba decidido a hacerlo también entonces si nosotros estamos conscientes de esto y estamos decididos a seguirle a él y seguir su palabra pase lo que pase no debemos de detenernos hermano porque los mismos sufrimientos que nosotros pasamos están pasando todo el pueblo de Dios en todo el mundo dice la palabra para que más adelante no vayamos a terminar desertándonos y recordamos lo que la palabra dice y lo vemos de esta manera el que deserta no va a agradar el alma del señor o el que se vuelva atrás no va a agradar el alma del señor cuando el señor nos permite ir más allá estaba revisando un término hebreo que es el majal que en la versión bm en ella se traduce detendré lo descrito con algo muy importante que decidió David allá en segunda samuel 15 28 donde él declaró detenerse pero es algo muy diferente muy diferente a lo que es detenerse cuando uno deja influenciarse o se contamina por algo porque aquí habla de cuestionar o vacilar de titubear dice que por implicación está renuente o retardar o tardar algo es interesante esto porque yo veo esa historia de que David decidió él decidió detenerse pero según la palabra él lo hizo para esperar el mensaje del señor para esperar la orden que Dios le iba a dar a través de un profeta para que siga siguiera adelante usted sabe lo que le estaba pasando a él enemigo dentro de su propia casa se habían levantado pero él mejor decidió esperar lo que Dios le iba a decir la orden que Dios le iba a dar de seguir para así poder vencer aquellas situaciones que se estaban moviendo dentro de sí mismo debido a que uno de sus hijos se había levantado en rebeldía y es interesante esto porque vemos nosotros que David no le cuestionó al Señor que quizás haya permitido que uno de sus hijos se levantara en rebeldía en contra de él de igual manera podemos ver aquel amigo amado de David llamado Jonatán este Jonatán ya relatamos que él cuando se recuperó no se detuvo para seguir peleando las batallas del Señor acá mismo Jonatán no cuestionó el que Dios había elegido David ser rey aunque por herencia por ser hijo de Saúl a él le correspondía el reinado por qué razón él no cuestionó porque él estaba convencido para que había sido amado estaba convencido a quien servía y a quien seguía y es importante que nosotros definamos esto para que llegara ese convencimiento de que fue Dios el que nos llamó y que a él debemos de seguirlo en todo lo que él nos muestre que tenemos que hacer y por eso mismo no nos vamos a detener ante ninguna situación hermanos máxime en este tiempo de tanta dificultad y peligros que ya fueron marcados proféticamente desde mucho antes que íbamos a enfrentarnos tal y como Pablo le dijo le exhortó a Timoteo diciéndole debe de saber esto de que los postreros tiempos van a ser tiempos difíciles y yo veía también que tiempos dificultosos y peligrosos para buscar al Señor entonces este Jonatán estaba decidido seguir David también estaba decidido seguir adelante a pesar tantos enemigos a que tuvo que enfrentarse él entonces la decisión está en cada uno de nosotros detenernos o seguir porque cuando leímos juntos los dos versículos este Isaías 58 el 1 el 8 como el Señor diciendo no te detengas porque tu recuperación viene pronto hay mucho pueblo en la actualidad renuente y se ha detenido algunos quizás mucho antes de la pandemia la pandemia se dio un acomodamiento muy fuerte y uno como ministro se da cuenta cuando empezamos a hacer servicios presenciales aunque en primer lugar muchos volvieron a asistir pero pasado el tiempo ya la asistencia fue menguando y menguando entonces hay mucha renuencia en esta hora para muchas cosas en este tiempo renuencia a buscar a Dios y eso es dentro del pueblo Señor y se ve en el estado anímico incluso espiritual que se pueda sentir en cada uno de los que asisten a las iglesias que ha pasado ahí han retardado el desarrollo espiritual y por eso caen quizás en algún tipo de inmoralidad y lo más tremendo por la posición que se tenga se retarda el desarrollo espiritual de los miembros de esa familia en donde está puesto como cabeza de casa entonces nosotros tenemos que considerar y es por comparación porque si yo no me detengo es que estuve dispuesto a seguir adelante entonces es importante que nosotros consideremos hermanos y hermanas que lo que la palabra nos muestra que es lo que debemos de seguir que es lo que debemos de seguir hay un orden quizás no en el orden que se pueda ver empezando a leer desde Génesis hasta Apocalipsis pero sea en orden de prioridades y en ese orden de prioridades nosotros podemos hacer declaraciones de fe como esta seguiré a Jehová mi Dios eso es muy importante que lo definamos hermano porque si realmente hacemos todo lo demás que podemos encontrar en la palabra no nos vamos a detener ahí en Deuteronomio capítulo 10 versículo 20 y 21 dice como una orden de parte de Dios a Jehová tu Dios temerás a Él sólo servirás a Él seguirás y por su nombre jurarás esto es muy importante yo lo voy a leer el versículo 21 porque Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto mire es importante esto hermano quizás no vamos a decidir seguir al Señor hermano y hermana por todos los favores que nos hizo tal y como se los hizo al pueblo de Israel en el desierto y a nosotros en medio de los problemas y las pruebas sino porque tiene que haber una convicción en este tiempo a quien realmente tenemos que seguir hermano yo estaba considerando porque me llamó la atención la forma en que la versión palabras para todo aborda este versículo 20 que dice obedece al Señor tu Dios sírvele sé fiel a Él y haz promesas en su nombre no no voy a leer el versículo 21 aunque ahí está en su pantalla pero es interesante hermano que realmente si estamos decididos a declarar seguiré al Señor mi Dios y no me detendré también se trata de serle fiel a Él hermano porque me llamó la atención viendo las dos versiones es importante serle fiel al Señor es muy importante hay muchas maneras que se puede mostrar de que uno le es fiel al Señor hermano porque cuando uno le es fiel al Señor Él va a ayudarnos con el fin de que ninguna situación ningún pecado ningún enemigo nos detenga acuérdense que estamos en tiempos finales hermano y para los tiempos finales se nos ha marcado proféticamente la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo es interesante todo lo que podemos encontrar nosotros con respecto a esto hermano porque es necesario que estemos convencidos a quien tenemos que seguir porque hay cristianos que son seguidores de hombres el Señor lo señala de alguna manera en su palabra el Señor lo señala señala en su palabra que hay seguidores de multitudes el versículo que vamos a leer si lo muestra literalmente hermano porque ahí es una de las partes donde se nos muestra lo que no debemos de seguir realmente porque dice ahí en éxodo 23 2 no seguirás a la multitud para hacer el mal yo le señale con mayúscula esto que es lo que me llama la atención eso es lo que llama la atención porque si no va a resultar uno haciendo el mal que hacen las multitudes en este tiempo al revisar los versículos 1 3 al 9 posiblemente se esté refiriendo a cosas que las multitudes están haciendo de mal pero me llama la atención lo que el versículo 13 dice en cuanto a todo lo que os he dicho estad alerta es Dios lo que nos está diciendo y es Dios el que está usando ministros del último tiempo como chofar de él para que a la voz de ese chofar el pueblo se alerte entonces imagínense nos está advirtiendo que no debemos de seguir a las multitudes para hacer el mal el mal porque hoy estamos en un tiempo hermano y hermana donde con más intensidad está sucediendo levantándose gente seguidora de multitudes que van en pos del mal y lastimosamente mucho pueblo cristiano también y uno se da cuenta hermano en las cosas que están pasando en todo el mundo incluso en nuestra Guatemala hermano multitudes que están propagando falsedades error mentira engaño y eso es lo que más sigue la gente y vuelvo otra vez a repetir lastimosamente muchos cristianos están inmiscuidos en esto que es lo que marcan esos versículos que es lo que nos dice porque exactamente lo que se está haciendo dice no propagarás falso rumor dice no concertarás con el impío para ser testigo falso versículo uno no testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para pervertir la justicia versículo dos no serás parcial al pobre en su pleito versículo tres no pervertirás el derecho de tu hermano menesteroso en su pleito versículo seis no aceptarás soborno porque el soborno ciega aún el de vista clara y pervierte las palabras del justo la mayoría de nosotros sabemos cómo es sobornar a un siervo a un ministro cómo se puede sobornar a un cristiano también dice no oprimirás al extraño porque vosotros conocéis sus sentimientos ya que vosotros fuisteis extraños yo lo aplico a los recién convertidos en una iglesia donde hay algunos que quizás se sienten bases espirituales y empiezan a oprimirlos con sus señalamientos y acusaciones forzándolos a caminar como le dijera yo a paso largo quizás por el tiempo de ser cristiano ya lo pueden hacer pero incluso algunos no lo pueden hacer y oprimen de esa manera a los recién convertidos también nos habla de ayudar al caído no importando su condición social económica raza y posición entonces vemos nosotros acá que hay puede ser que un buen porcentaje sí otro no de que realmente sé siguiendo a Cristo porque se están dedicando a ser seguidores de los hombres y nosotros nos damos cuenta a través de los medios sociales cuántos cristianos están opinando de aquellas cosas que no conocen y aún levantándose en contra de sus autoridades autoridades de todo tipo hay una promesa para aquellos seguidores de Cristo realmente y la promesa es que Él los convertirá en pescadores de hombres según Marcos 1 17 ahí dice seguidme dice el Señor y os haré que seáis pescadores de hombres acuérdense de Coré cuando se levantó en contra de su autoridad nos siguieron multitudes posiblemente y terminaron mal entonces es interesante que nosotros nos demos cuenta de esto hermano yo quisiera ir rápido porque hay varias cosas que tendríamos que ver por lo que la palabra nos muestra ahí mismo en la Biblia hermano y algunos versículos más por ejemplo dice que en pos de Jehová vuestro Dios andaréis a Él temeréis guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz a Él serviréis y a Él seguiréis porque estaba el Señor enfatizando el llamado a seguirlo a Él y es era por los peligros relatados en el versículo anterior y posterior a este los mismos peligros que se están dando en este tiempo un movimiento de falsedad ministerial como nunca lo había habido en todos los tiempos de la iglesia hermano y hermana aunque escasamente en la iglesia del principio lo hubo pero hoy es muy fuerte ese movimiento de falsedad ministerial y es interesante la forma como lo dice y lo aborda el versículo 3 esta situación porque está hablando del movimiento profético y hacia donde lo puede llevar según el versículo 3 donde dice no darás oído las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma no solo debemos de declarar seguirlo a Él sino que debemos de serle fiel y amarlo cuando nos dispudemos a amarlo a Él vamos a amar todo lo de Él incluso hay recompensa hermano según la palabra para los que aman a Dios hermano el asunto es que realmente alguna parte del pueblo que se ha detenido es porque ha dejado de oír la voz de Dios y está poniendo más atención a la voz del hombre quien está arrastrándolo como un espíritu de error engaño tras la mentira actual la versión Torres Amat traduce el versículo 4 de la siguiente manera dice seguida al Señor Dios vuestro y temedle y guardar sus mandamientos y oír su voz a Él habéis de servir y con Él debéis estrecharnos esa palabra estrecha nos habla de reducir a menor anchura un espacio nos habla de apretar a alguien o algo con los brazos o con la mano en señal de afecto o cariño me muestra a mí a un nivel de intimidad extraordinario y aquel que se estrecha con el Señor nada lo va a poder apartar nada realmente nada no sé si tengo suficiente tiempo todavía pero voy a continuar viendo algunas cosas más con usted hermano y hermana porque el Señor nos muestra que es lo que realmente tiene que suceder en esto que Él llama por la versión Torres Amat cuando nos llama a seguirlo a Él porque nos llama que con Él debemos estrecharnos ahora cuando vemos nosotros hermano esa palabra estrechar y de acuerdo a un término el término griego que lo define que es un eco aparece ese término en 2 Corintios 5.14 donde dice porque el amor de Cristo nos constriña pensando esto que si uno murió por todos luego todos murieron y es interesante esto hermano porque esto nos lleva a ver por el término su neco a manteneros junto o unido porque eso por otra posible traducción del término su neco nos habla de que esa manera nos vamos a asegurar entonces cuando lo aplicamos al nivel de hermandad en la iglesia cuando dice que el amor de Cristo nos constriñe es el amor de Cristo que nos une entre nosotros como hijos de Dios como cristiano y nos une a Él definitivamente es interesante aplicar esto a la experiencia que tuvo Judá que la palabra dice que cuando se apartó se separó de sus hermanos nos muestra la palabra que se detuvo en el camino y detenido en el camino tuvo una una tentación muy fuerte que lo hizo perder perder algunas cosas por su posición que tenía después le costó recuperar lo que había perdido se detuvo Judá y perdió tres cosas muy importantes que nos muestra de cómo Dios había definido lo que iba a ser Judá y todo lo que representa a Judá en este tiempo entonces seguir a Él es estar unido a Él confinado a Él seguro en Él nosotros deberíamos de ser como el pámpano que relata la palabra que unido a Cristo estamos bien pero fuera de Él nada podemos hacer bueno al seguir leyendo hay varias cosas que nos habla de lo que tenemos que hacer nosotros y es interesante hermano y hermana dice ahí realmente punto uno Él temeréis guardaréis sus mandamientos escucharéis su voz a Él seguiréis a Él serviréis y con Él debemos de estrecharnos o sea que no es simplemente decir yo soy seguidor de Cristo yo sigo a Cristo porque si no tenemos todo esto en el camino nos vamos a detener hermano si no es tiempo que nos detengamos en ninguna situación ahora bien al revisar otros versículos quisiera que consideramos lo que está relatado hermano en el libro Nehemias pero está hablando de algo muy importante yo creo que de alguna manera hermano podemos tomarlo como una profecía y de lo que se debe de hacer ya como servidores del Señor porque ahí dice y les envié mensajeros diciendo yo estoy haciendo una gran obra y no puedo descender porque ha de detenerse la obra mientras la dejo y desciendo a vosotros aunque realmente se estaba dirigiendo a Zambalat que era un enemigo de la obra que estaba haciendo Nehemias con el pueblo en ese tiempo pero yo lo estoy tomando como una un llamado para nosotros hermano y hermano porque si no nos sometemos a su santo espíritu vamos a detenernos en aquellas cosas que nos encomendó que hiciéramos en su obra como realmente nos vamos a detener a estas alturas en aquello que nos encomendó imagínese un pastor que se detenga en las cosas que el cielo no quisiera para con la iglesia en la tarea que está relatada en el libro de hechos cuando escogieron a siete varones para servir en las mesas ahí los apóstoles declararon porque nosotros tenemos que dedicarnos a la oración y al ministerio y la palabra cuando uno como ministro deja dedicarse a estas dos cosas ya se detuvo ya se detuvo yo no quisiera detenerme más porque me queda poco tiempo sino que quiero relatarle hermano que estos enemigos son representativos de muchas cosas muy fuertes y una de ellas cuando se habla de Zambalat ese nombre quiere decir enemigos secretos y cuando nos adentramos bien más viendo el diccionario AD nos habla del doble ánimo hermano y hermana el doble ánimo está deteniendo a buena parte del pueblo de dios y por eso mismo al final del camino no va a poder disfrutar lo que dios tiene preparado lo que él tiene preparado hay un versículo que nos habla y nos llama a seguir la justicia la justicia nada más para que uno viva y es ese que usted está viendo en su pantalla de eterno 6 20 al 21 entonces tenemos que conocer y de hecho en todas las iglesias los ministros nos han enseñado la justicia respecto a la justicia pero no se trata solo seguirla porque el salmo 45 nos llama a amar la justicia y aborrece la maldad y ahí muestra las cosas extraordinarias que vienen como consecuencia ama la justicia y aborrece la maldad dice el salmo 45 7 ahora yo quisiera que considerar usted que también nos llama a seguir sus caminos y lo vemos cuando en Deuteronomio 8 6 en la versión absejo nos dice guardar los mandamientos de Jehová tu Dios y seguirá sus caminos y le temerás recuerde que el Señor dijo yo soy el camino pero aquí está en plural seguirá sus caminos quiere decir que hay muchos caminos pero no se trata tanto de eso porque Jesucristo es el camino y yo veo ahí en el punto de partida para seguir los caminos del Señor y uno que podemos encontrar en el Señor como punto de partida es que la Biblia nos muestra que hay un camino de la salvación o a la salvación que debemos de hacer ahí en el camino se van a manifestar muchos enemigos hermano y hermano y es tremendo a que se va a tener que enfrentar uno hay tropiezos hay dificultades por eso las declaraciones de fe en ese tiempo valen mucho si yo declaro seguiré porque mi recuperación viene pronto o como lo hice otra versión y por eso lo mismo por eso mismo lo podemos declarar de esta manera seguiré y no me detendré porque mi salvación se dejará ver pronto ahí nos puede llamar muchas cosas la atención al meternos pero no queda tiempo más solo quiero decirle hermano que al final del camino bueno cada camino tiene su final cada camino tiene su fin y que si él dijo yo soy el camino esos al menos encontré 16 tipos de caminos claramente que nos muestra que son caminos de Dios pero si él dijo yo soy el camino cuando empezamos en el punto de partida que es el camino a la salvación y sorteamos todas las dificultades al final vamos a ver el inicio de una faceta que es el camino a la santidad el asunto es que al ver en el antiguo testamento la palabra que Dios le lanzó a Daniel en Daniel 12 13 palabras para todo dice Daniel yo termino con esto ahora sigue tu camino hasta el final y le hace una promesa y descansarás y luego en los últimos días te levantarás para recibir tu recompensa la versión de las américas dice para recibir tu heredad tu heredad entonces vale la pena no detenerse en los caminos hermano vale la pena no detenerse en seguir al señor vale la pena no detenerse en seguir la justicia del señor hermano porque en el mundo se está moviendo tanta injusticia pero acuerde que usted y yo tenemos al juez justo que si aplica la justicia yo le voy a pedir que oremos juntos en esta hora y que usted al mismo tiempo pueda declarar para si mismo te seguiré señor y no me detendré porque en ti tu recuperación viene pronto porque en ti mi salvación se acerca gracias señor jesús gracias por verdecirnos de esta manera gracias por permitirme entrar a cada hogar gracias por cada familia padre yo te suplico por aquellas cabezas de casa padre que estén convencidos a quien están siguiendo y que es lo que deben de seguir para no detenerse y ser parte influenciado por aquellas entidades para detener a su familia porque hay mucho dentro de las familias que tienen talentos tienen llamados y que de alguna manera por haberse detenido cabeza de casa se han detenido también padre por favor que puedan ver como vio agar la fuente a la par y pueda beber del agua de vida que puedan ver como jonatán el campo de miel para poder recibir la revelación de lo que tienen que hacer señor porque recuperándose cada uno van a recuperar las cosas que el enemigo arrebató a su familia incluso van a recuperar a sus hijos yo lo creo lo confieso y por eso tú envías este tipo de palabra padre para que tu pueblo que se ha detenido medite recapacite y se levante despierte y declare y empieza a declarar las otras cosas padre que son necesarias cuando disponemos a seguir lo tuyo a seguirte a ti a amarte hacerte fiel señor en el nombre poderoso de Jesús aleluya amén y amén que Dios los bendiga hermano que Dios los guarde que bueno que se hayan conectado y gracias a mi cobertura el apóstol Sergio Enríquez por haberme dado esta oportunidad de acercarme a usted de esta manera amén amén y amén en breves instantes regresamos con el retiro virtual de Ministerio Sebeneser